Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos un día más a este mi canal en el cual juntos aprendemos a tejer. En el tutorial del día de hoy quiero mostrarles este diseño que he creado para todos ustedes con mucho cariño. Es una diadema turbante o vincha como ustedes la conozcan y la vamos a estar realizando en todas las medidas. Así que si quieres aprender a realizarla junto conmigo paso a paso, te invito a que comencemos por los materiales antes de comenzar. Si eres principiante, no te preocupes, en el tutorial te enseño paso a paso y despacio como se realizan cada uno de los puntos que vamos a estar utilizando. Así que ahora sí, sin más, comencemos. Yo estuve usando una cinta para medir, esta es opcional. También un gancho categoría número 6, unas tijeras, una aguja lanera y estambre categoría número 4. Como puedes observar, tenemos aquí la tabla de medidas. Iniciamos con la medida para adulto. Para esta iniciarás con 80 cadenitas de base o lo que es su equivalente a una cadena que mida de largo 60 centímetros. Para la siguiente talla, que es de 4 a 10 años, iniciarás con una cadena base con 73 cadenitas o lo que es igual a una cadena que mida de largo 55 centímetros. Y por último tenemos la talla de 1 a 3 años. Para esta iniciarás con una cadena base de 63 cadenitas o lo que es lo mismo, una cadena que mida de largo 45 centímetros. Una vez hayas elegido la talla en la que vas a estar tejiendo, vamos a iniciar con el paso a paso. Yo estaré tejiendo la medida de 4 a 10 años, lo que quiere decir que tejeré 73 cadenitas para la base de esta o lo que es equivalente a una cadena que mida de largo 55 centímetros. Aquí yo he acompletado mis 73 cadenitas y voy a medirlas, solo para estar seguras de que son los 55 centímetros que necesito para una talla, para una talla de 4 a 10 años y vean, si son 55 centímetros. Vamos a iniciar con la vuelta número 1. Para esta, quiero que pongas atención en esta parte. Si te das cuenta, este es lo que es el frente de nuestra cadenita base y si giramos nos quedan estas partecitas en cada una de nuestras cadenas bases por la parte de atrás. Aquí. Esta parte es la que te mencioné. Este es el frente y este es el reverso. Justo aquí vamos a estar sujetando los puntos que vamos a estar tejiendo a continuación. En el reverso de cada una de nuestras cadenitas bases. Ya tenemos como tal nuestra cadena base finalizada. Vamos a girar y a partir de la segunda cadena, 1, 2, aquí en esta parte, vamos a iniciar con un punto deslizado. Lo único que vamos a hacer es pasar nuestro gancho por esta parte, tomar estambre, regresamos de esta forma y hasta esta parte. Nuevamente, en la siguiente cadena base, otro punto deslizado. Pasamos por esta parte que te había mencionado, tomamos estambre, regresamos de esta forma. Esto es un punto deslizado. Vamos a continuar realizando estos puntos deslizados hasta llegar hasta el final. La primera vuelta es un poquito tedioso, no te preocupes. Ya vamos a continuar de manera más rápida una vez finalicemos esta que es nuestra primera vuelta, realizada únicamente con puntos deslizados en la parte de atrás de nuestra cadena base. Continuemos hasta llegar hasta el final. Si iniciaste como yo, con un total de 73 cadenitas, tienes que tener 72 puntos deslizados al final de esta primera vuelta porque dejamos el primer punto, nuestra primera cadena base libre. Entonces tenemos que finalizar con una menos, con un punto menos, porque dejamos una cadenita libre, sobre la cual no tejimos ningún punto. Voy a continuar y les muestro cómo seguir con la vuelta número 2. Me encuentro por finalizar la vuelta número 1. Recuerda que estamos tejiendo un punto deslizado en cada una de nuestras cadenas bases. De esta forma. Una vez hayamos llegado hasta el final, yo he finalizado con un total de 72 puntos. Recuerda que estoy tejiendo la talla de 4 a 10 años. Para iniciar la segunda vuelta, comenzaré tejiendo 2 cadenitas. Estas me ayudarán únicamente a girar. Sobre estas no tejeré nada. Giro de esta forma y vamos a iniciar a tejer puntos altos. En esta ocasión, únicamente estaremos sujetando por esta parte de nuestra cadena base. Justo aquí. Únicamente tomaremos esta parte por la mitad de nuestra cadenita base y esta otra parte la dejaremos libre. Te muestro más a detalle. Esta sería una cadena base completa, pero únicamente estaremos sujetando nuestros puntos en esta parte. Cada uno de nuestros puntos que tejeremos a continuación estarán sujetos de esta parte de nuestra cadena base. Realizaremos un punto alto en cada una de nuestras cadenas bases. Como te mencioné anteriormente, estas dos cadenas son para girar. No tejeremos nada sobre ellas. Iniciaremos justo en esta, que es nuestra primer cadena base. Comenzamos con un punto alto. Si aún no sabes cómo se teje, no te preocupes. Tomamos estambre. Pasamos justo por esta parte que te había mencionado. Tomamos estambre y regresamos. Vamos a sacar en dos tiempos. Tomamos estambre y sacamos estas dos primeras tomas de esta forma. Y repetimos. Tomamos estambre y sacamos por las dos restantes. Así hemos finalizado nuestro primer punto alto. Continuaremos con nuestro segundo punto alto. Tomo estambre y me paso a la segunda cadena base. Y justo en esta parte que ya te había mencionado, vamos a sujetar nuestro segundo punto alto. De la forma en la cual te lo estoy mostrando. Voy a intentar mostrar los primeros dos o tres puntos de espacio. Para si aún no lo sabes tejer, puedas apreciar más a detalle cómo los realizamos. De esta forma vas a continuar hasta llegar hasta el final de esta, la vuelta número dos. Recuerda que en la vuelta número uno finalizamos con un total de 72 puntos deslizados. En esta ocasión finalizaremos con un total nuevamente de 72 puntos altos. Esta cadenita que tejimos para subir de dos puntos no cuenta como un punto alto. Entonces continúa justo de la forma en la cual te estoy mostrando hasta llegar hasta el final de esta que es la vuelta número dos. Me encuentro finalizando la vuelta número dos, donde estamos tejiendo puntos altos. Y en la última cadena base, aquí, justo por esta parte igual donde estamos sujetando, voy a realizar mi último punto alto. He finalizado con un total de 72 puntos altos. Iniciaremos con la vuelta número tres. Para esta, únicamente vamos a tejer una cadena y vamos a girar. Esta cadena que hemos tejido es para girar. Sobre esta cadena no tejemos nada, la dejamos así, libre como está. Y a partir de la segunda cadena, digámoslo, si contamos del gancho, una, dos. Pero esta sería la primera cadena base. Y si contamos del gancho sería uno, dos. Sobre esta vamos a realizar puntos deslizados. Nuevamente vamos a estar sujetando únicamente por esta parte de nuestras cadenas bases. Igual que en la vuelta anterior. Pero en esta ocasión tejeremos puntos deslizados. Recuerda, esta cadena la dejamos libre, comenzamos. Pasamos por la primera cadena base, tomamos estambre y regresamos. De esta forma. Vamos a realizar únicamente puntos deslizados en esta, nuestra vuelta número tres. Intenta que no te queden muy apretados. Vamos a intentar que nuestros puntos deslizados no nos queden apretados. Y vamos a continuar. Recuerda que estamos sujetando únicamente de esta parte de cada una de nuestras cadenas bases. Un punto deslizado en cada una de nuestras cadenas bases. Hasta llegar hasta el final de esta que es nuestra vuelta número tres. Me encuentro por finalizar la vuelta número tres. Y estoy tejiendo puntos deslizados. Aquí este sería mi último punto deslizado. Comenzaremos con la vuelta número cuatro. Para esta únicamente tejemos una cadena y giramos. E iniciaremos a tejer nuevamente puntos deslizados en nuestra primera cadena base. Recuerda que esta primera cadena es únicamente para girar. Y continuaremos exactamente con la misma repetición. Un punto deslizado únicamente tomando esta parte de nuestras cadenas bases. Punto deslizado aquí. Otro punto deslizado. Y así continuaremos. Un punto deslizado sobre cada una de nuestras cadenas bases. Y recuerda, estamos sujetando únicamente sobre esta parte de nuestra cadena base. Todas las vueltas las vamos a estar sujetando de esta forma. Me encuentro por finalizar la vuelta número cuatro. Estamos tejiendo puntos deslizados hasta la última cadenita base que sería esta. Iniciaremos con la vuelta número cinco. Tejemos una cadena, giramos y nuevamente tejeremos puntos deslizados. Recuerda que esta cadena es para girar. Iniciamos en esta. Y nuevamente estamos sujetando de esta parte de nuestra cadenita base. Únicamente de esta parte. Un punto deslizado en cada una de nuestras cadenas bases nuevamente. Hasta llegar hasta el final de esta que es la vuelta número cinco. Me encuentro por llegar al final de la vuelta número cinco. Aquí únicamente me quedan dos puntos deslizados por realizar. Una vez finalizados los puntos deslizados son setenta y dos. Todas las vueltas las tenemos que finalizar con un total de setenta y dos puntos. De cualquiera que estemos tejiendo. Pero recuerda que estoy tejiendo la talla de cuatro a diez años. Comenzaremos con la vuelta número seis. Esta vuelta notarás que es la repetición de la vuelta número dos. Vamos a repetir de la vuelta número dos a la vuelta número cinco nuevamente. Pero no te preocupes, tejeré contigo toda la diadema para que no tengas ningún problema. Bueno, iniciaremos como te mencioné con la vuelta número seis. Para esta tejeremos dos cadenitas de esta forma. Vamos a girar e iniciaremos tejiendo puntos altos. Estas dos cadenitas son únicamente para girar. Recuerda, los puntos altos también los estaremos sujetando de esta parte. Toda nuestra cadena, toda nuestra diadema la vamos a estar sujetando únicamente de esta parte de todas nuestras cadenas bases. Entonces, ya tenemos nuestras dos cadenas que realizamos para girar. Vamos a comenzar en nuestra primera cadena base, esta, con un punto alto. Y así, únicamente un punto alto en cada una de nuestras cadenas bases, tal como te muestro. Esta es la vuelta número seis. Una vuelta donde únicamente estaremos tejiendo puntos altos sujetos de esta parte de nuestra cadenita base. Como lo hemos estado haciendo en toda nuestra diadema y como lo continuaremos haciendo. Esto va a hacer que se comience a formar esa textura tan bonita y tan delicada que tiene esta diadema. Vean, aquí ya podemos apreciar. Este es el derecho y este es el reverso. Así que continúa tejiendo esta, la vuelta número seis, con únicamente puntos altos. Me encuentro finalizando la vuelta número seis. Hemos estado tejiendo un punto alto en cada una de nuestras cadenas bases de esta forma. Iniciaremos con la vuelta número siete. Aquí ya he finalizado mi último punto. Entonces, para iniciar con la vuelta número siete, tejo una cadena, voy a girar. Recuerda que con esta cadena únicamente giramos, no tejemos nada sobre esta. E iniciaremos la vuelta número siete. Que es una vuelta donde tejeremos únicamente puntos deslizados. De esta forma la cual te estoy mostrando. Lo mismo que en la vuelta tres, cuatro y cinco, pero en esta ocasión esta es la vuelta número siete. Bueno, y vamos a continuar. Esta vuelta únicamente la estaremos realizando con puntos deslizados. Una vez finalizada la vuelta número siete, comenzaré con la vuelta número ocho. Tejemos una cadena, giramos y vamos a repetir nuevamente una vuelta de puntos deslizados. Sobre esta cadena para girar, nunca tejemos nada. Iniciamos por esta, que es nuestra primera cadena base. Justo aquí. Puntos deslizados hasta llegar hasta el final. Lo mismo que en la vuelta anterior, recuerda que estamos sujetando por esta parte de nuestra cadena base. Continúan hasta llegar hasta el final. Me encuentro por finalizar la vuelta número ocho. Una vez la finalicen, para la vuelta número nueve, tejemos una cadena y giramos. Iniciamos la vuelta número nueve. En esta vuelta nuevamente vamos a repetir. Puntos deslizados. Un punto deslizado en cada una de nuestras cadenas bases, igual que en las dos vueltas anteriores, hasta llegar hasta el final de esta, que es nuestra vuelta número nueve. Me encuentro por finalizar la vuelta número nueve. Estamos tejiendo puntos deslizados. Iniciaremos con la vuelta número diez. Para esta, tejemos dos cadenitas para girar y giramos. Esto quiere decir que tejeremos una vuelta de puntos altos. Recuerda que estas dos cadenitas únicamente son para girar. Iniciaremos aquí, en la primera cadena base, justo esta. Tejiendo un punto alto. Recuerda que estamos sujetando únicamente de esta parte de nuestra cadena base. Realizaré mi primer punto alto y así voy a continuar. Un punto alto en cada una de mis cadenas bases, únicamente sujetando por esta parte en la que hemos estado sujetando, se puede decir, toda nuestra diadena. Y así vamos a continuar hasta llegar hasta el final de esta, nuestra vuelta número diez. Tejiendo un punto alto en cada una de nuestras cadenas bases. Si estás realizando la talla de uno a tres años, vas a realizar esta vuelta, que es la número diez. Y una vez la finalices, te pasas directo a la vuelta número quince, que sería la última. Esto va a hacer que nuestra diadema nos quede más angosta, ya que es para niñas pequeñas. Si bien la talla lo dice de uno a tres años. Entonces esta diadema nos tiene que quedar más angosta. Una vez finalices la vuelta número quince, sigues con el tutorial y pasas a cerrar la diadema. Y eso sería todo para esta talla. Una vez finalicen la vuelta número diez, en la cual estamos tejiendo puntos altos. Recuerda, estamos finalizando con un total de setenta y dos puntos cada vuelta, si es que estás tejiendo la misma talla que yo. Vamos a iniciar con la vuelta número once. Para esta tejeremos puntos deslizados. Tejemos una cadena para girar, damos vuelta, que esta cadena la dejamos libre porque es para girar, e iniciamos tejiendo la vuelta número once, donde estaremos tejiendo únicamente puntos deslizados. Como siempre, estamos sujetando únicamente de esta parte de cada una de nuestras cadenas básicas. Una vez ustedes finalicen la vuelta número once, continuaremos con la vuelta número doce. Aquí, para iniciar la vuelta doce, tejo una cadena, voy a girar, y comenzaré a tejer nuevamente puntos deslizados, igual que en la vuelta anterior. Esta cadena es únicamente para girar, no tejemos nada sobre esta, e iniciaré tejiendo puntos deslizados, exactamente igual que en la vuelta anterior. Recuerda que siempre estamos sujetando nuestros puntos únicamente por esta parte de la cadena básica. Continúa hasta llegar hasta el final de esta vuelta número doce. Me encuentro finalizando la vuelta número doce, y ya casi nos falta poco para finalizar nuestra diadema. Iniciaremos con la vuelta número trece. Tejemos una cadena, giramos, y nuevamente tejeremos puntos deslizados. Esta cadena es para girar, sobre esta no tejemos nada. Iniciamos en nuestra primera cadena básica. Puntos deslizados, un punto deslizado en cada una de nuestras cadenas básicas. Recuerda que únicamente estamos sujetando por esa parte, como en todas las vueltas anteriores. Continúa hasta llegar hasta el final de esta vuelta, para continuar con la siguiente. Me encuentro por finalizar la vuelta número trece, y continuaremos con la vuelta número catorce. Para la vuelta número catorce, tejemos dos cadenitas, y giramos. Y como ya saben, cuando tejemos dos cadenitas, nos toca tejer una vuelta de puntos altos. Y es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Sobre estas dos cadenas no tejemos nada, porque son únicamente para girar. Y iniciamos tejiendo nuestros puntos altos. Un punto alto en cada una de nuestras cadenas bases, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Recuerda que estamos sujetando únicamente por esta parte de nuestras cadenas bases. Continúa tejiendo esta vuelta, y ya nada más nos queda una más y hemos finalizado. Entonces, esto es lo que nos queda por hacer en esta vuelta. Un punto alto en cada una de nuestras cadenas bases. Aquí ya estoy llegando al final de la vuelta número catorce, y únicamente nos queda una vuelta más por realizar, y hemos terminado. Aquí, únicamente me falta mi último punto alto. Y vamos a iniciar la última vuelta, que es la última, que sería la vuelta número quince. Para esta, únicamente tejemos una cadena para girar, y vamos a dar vuelta. En esta ocasión estaremos tejiendo puntos deslizados, pero vamos a estar sujetando de una forma diferente. Recuerda que toda nuestra diadema la hemos venido sujetando únicamente de esta parte. Todos los puntos los hemos sujetado únicamente de esta parte de nuestra cadena base. En esta ocasión vamos a sujetar de esta parte. De esta que queda hacia nosotros. De esta parte. Únicamente en esta, que es la última vuelta. Vamos a tejer puntos deslizados, pero únicamente en la parte que les mencioné, que vamos a estar sujetando. Sobre esta cadena no tejemos nada, e iniciamos a tejer puntos deslizados, sujetados de esta parte que ya te mencioné. Un punto deslizado, por esta parte. Un punto deslizado en cada una de las cadenas bases. Únicamente en esta parte. Esta es una cadena base completa y únicamente estamos sujetando por esta parte que queda hacia nosotros. Únicamente estoy tomando esa hebrita que te mencioné. La que queda hacia nosotros. Y esto va a hacer que nos quede un terminado de esta forma. Igual que con el que iniciamos. Entonces continúa y te muestro que es lo siguiente que vamos a estar haciendo porque ya terminamos. Únicamente nos falta el paso más fácil. Una vez que finalicen la vuelta número 15, que es la última vuelta, vamos a estar haciendo lo siguiente. Lo que yo hago es dejar la hebra larga porque con esta voy a cerrar. No en exceso, pero sí necesitamos dejar a la restambre. Y cuando estoy en esta parte, ya por finalizar, ya corté mi hebra, voy a realizar una cadenita de esta forma. Y voy a estirar. Y así es como yo finalizo. Lo último que realizaremos es la unión de nuestra diadema. Para esta vamos a doblar, como te lo estoy mostrando, ambos extremos. Y la parte del derecho tiene que estar hacia arriba, volteando hacia nosotros, de nuestro tejido. Vamos a acomodar muy bien, como te lo estoy mostrando. Y ya que esté bien acomodado, bien parejito, vamos a coser. Puedes coser de la forma en la que tú creas más conveniente, pero lo único que tenemos que poner atención es que tenemos que estar pasando nuestra aguja a través de las cuatro capitas de tejido para evitar que nos queden orificios al momento de ya haber terminado. Una vez ya has cosido muy bien, has atado y has escondido tu hebra, lo único que tendrás que hacer es girar la diadema y hemos finalizado. Ve qué belleza, platícame en qué color y en qué talla la tejiste. Te invito a mi Instagram y ahí me puedes compartir fotito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!